Bueno, ¿qué fue lo que se encontró y se secuestró en este allanamiento? Una pistola 9 milímetros con sus números limados, un cargador con dos cartuchos que veíamos recién en las imágenes, una baliza azul que utilizaban para engañar a sus víctimas, simular ser policías, siete clavos miguelitos que recién también veíamos y un auto gris que usaba para cometer los delitos la banda. Iban rotando de automóviles para que no los descubriera la policía, atención. Pero este es el automóvil que habían utilizado en el último golpe que habían dado.